Aquí siempre se tocaba la música de Francisco Correa de Agarrafo, este gran compositor sevillano. Y en este órgano se le tocaron todos forrados con la primera edición de su obra al principio del siglo XVII. Es el caso que se matía ya de la música del pobre Correa. Voy a tocar dos piezas. Un cielo de mano de lucha, donde se va a escuchar como sonista la corneta. Y el segundo, el himno laudación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!